Y sobre la reforma energética, activistas piden que se incluyan las energías renovables. Aline Montoya nos tiene toda la información. Organizaciones ambientales pidieron que la reforma energética a discutirse en el Congreso siente las bases legales e institucionales para fomentar la transición hacia energías limpias de fuentes limpias y renovables. En este sentido, los activistas expusieron algunas alternativas que deben ser tomadas en cuenta para que la iniciativa sea considerada como sustentable, destacando como primer punto el no continuar con el modelo basado principalmente en la explotación de hidrocarburos. Tenemos un problema aquí con... ya estamos hablando de experiencia del gobierno mexicano con la explotación de este tipo de recursos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que podemos plantear aquí? Primero, aprovechar el gas convencional. Tenemos ahorita que se están quemando 125 millones de pies cúbicos diarios en yacimientos convencionales de petróleo. Estos sacan el petróleo y pues ya ven como las torres de extracción arriba tienen un flamito donde se está quemando el gas. Y pues todo eso es riqueza que no está aprovechando el país, se le está quemando la atmósfera. Entonces, ¿por qué no empezar a aprovechar ese gas? 125 millones de pies cúbicos diarios. Actualmente se utiliza una técnica deficiente en el proceso para extraer el petróleo, en donde se contamina con nitrógeno el hidrocarburo y después se tiene que emplear más gas natural para limpiarlo, generando más polución a la atmósfera, cuando existen técnicas más eficientes y amigables con el medio ambiente. Otro punto destacado por los ambientalistas a incluir en la reforma energética va enfocado a eficientar la matriz energética del país. Eso es fundamental para cualquier cosa. Se está perdiendo solo en la conducción de electricidad del país 50% de la energía generada. Y ya no se herida del consumo, no solo el responsable, sino el eficiente que se da, no solo en casas y habitación, sino más que nada en la industria. Entonces, ahí se puede atender bastante. Finalmente, los expertos en medio ambiente destacaron la necesidad de impulsar una transición energética real que verdaderamente se enfoque en este punto y de las pautas para poder lograrlo. Y ir directo a la transición energética, ¿por qué quedarse en el paso intermedio? Si lo que se quiere es generar energía por métodos limpios, pues no nos quedamos en una solución intermedia. Vamos precisamente a los métodos sustentables, y eso sí con el consenso de las comunidades donde se van a llevar a cabo estos proyectos. Pero, inclusive me puedo imaginar liberar a Pemex de la altísima carga de derechos que tiene y que utiliza estos recursos precisamente para ser la empresa que encabece la transición energética en el país. Reportó Alín Montoya.